Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perecerí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Llevamos los mundos sutiles, incrávidos y gentiles, como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblado, súbitamente y quebrarse Nunca perecerí la gloria Caminante son tus huellas el camino, y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, sino estelas en la mar Y hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe y verso a ver eso Murió el poeta, murió el poeta lejos del hogar Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe y verso a ver eso Y golpe a golpe y golpe a golpe Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe y verso a ver eso Y golpe a golpe Verso a ver eso Y golpe a golpe Verso a ver eso